Señoras y señores, tengo el placer de presentar Lo juego, lo juego, un éxito con pronóstico asegurado En la voz de la reina de las grandes multitudes Seguirte gozo, comienza primicia 2018 La comienza ahora, viendo así, reivindámonos en Yo soy la conquistadora de chiquitos muy hermosos Hoy donde quiera que vaya, tengo uno muy sabroso Yo soy la conquistadora de chiquitos muy hermosos Hoy donde quiera que vaya, tengo uno muy sabroso Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por doquier Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por doquier Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por doquier Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquitos por doquier Y entrego de ese amor, yo soy una tumba peruana Y entrego de ese amor, yo soy una cantante con suerte Yo soy la conquistadora de chiquillos muy hermosos Por donde quiera que vaya tengo uno muy sabroso Yo soy la conquistadora de chiquillos muy hermosos Por donde quiera que vaya tengo uno muy sabroso Soy una cantante con suerte, tengo chiquillos por la piel Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquillos por la piel Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquillos por la piel Y entrego mi corazón cantando a mis amores Soy una cantante con suerte, tengo chiquillos por la piel Y entrego mi corazón cantando a mis amores Para chiquillos y chiquillos por la piel Para chiquillos y chiquillos por la piel ¡Así, así, así! ¡Vaya bolloso! ¡Estamos en tu tierra!